Muy buenas a todos, estamos por aquí en un nuevo vídeo en Princess Peach Showtime para hacer el 100% del castillo fantasmagórico, todas las esplendoritas, Sky 7 en este nivel, los tres ninjas y el lazo. Como siempre recuerdo que para conseguir los ninjas, para desbloquearlos en los niveles, hay que pasarse la historia principal completa. Así que si no los tenéis aún para descubrir es por eso. Vamos allá con la espada china. Nivel de la planta 1, por cierto, del teatro esplendor. Así que empezamos. Y aquí estamos en el castillo. Que no hay nadie, solo fantasmas. Y caemos en la trampa del fantasma jefe. Vale, estamos en los otros fantasmas y tenemos que salir de aquí dándole a la... A la puerta. Nos encargamos de los enemigos. Y venimos un momento aquí atrás, que aquí está el primero de los ninjas escondidos. Vale. Entonces abrimos a estos. Le damos a las monedas. Y... Seguimos. No hay nada más ahí. Nos encargamos de los fantasmas. Y... Seguimos para arriba de las escaleras. Vale. Seguimos esto. Y aquí en el jarrón tenemos una esplendorita. La primera. Aquí tenemos al segundo ninja. En esta pared escondido. Y seguimos. Cuidado con el enemigo este. Abrimos la puerta. Y hacemos el gesto con ZL o ZR. Y tenemos un camino secreto ahí. Vamos para abajo. Vale. Y aquí solo hay monedas. Las cajas estas. Y volvemos aquí abajo para hacer el gesto para salir. La tercera de las esplendoritas está un poco más adelante. Pobrecillos los habitantes que no paran de darle los fantasmas. Vale. Nos encargamos de estos enemigos. Con cuidado que solo se les puede dar por detrás. Por detrás o por el lateral cuando están haciendo la embestida también. Ahí. Vale. Y ahora cuando terminamos con los murciélagos esos conseguimos la segunda de las esplendoritas. Vale. Seguimos para la derecha. Y nos sigue persiguiendo el fantasma jefe. Y así el cansi no es él. No pitch. Vale. Cogemos los fragmentos estos. Aquí saltamos. Cuidado los murciélagos. Vale. Y con eso conseguimos la tercera esplendorita. Aquí nos tirará los cofres más adelante. Aquí. Se lo lleva del cuadro. Tenemos que encontrarlo para el lazo. Que está aquí. Le damos y lo liberamos. Haciendo el ataque hacia arriba. Ahí tenemos el lazo. Vale. Aquí tenemos un camino secreto. Hacemos el gesto con ZL o ZR. Uno de los dos botones. Temos que acabar con todos los murciélagos. Que van saliendo del... De la pared. Y con esto tenemos la cuarta de las esplendoritas. Y salimos haciendo gesto. Vale. Seguimos. Aquí tenemos que hacer el gesto para arriba. Ahí está la esplendorita. En el cofre de la izquierda. Que es el que brilla. Es así. Si hacemos el gesto hacia arriba no nos golpean los objetos tampoco. Aquí tenemos al tercer ninja. Y antes de abrir la puerta. Nos venimos por aquí a la derecha. Que está la sexta. De las esplendoritas. Y entonces al abrir la puerta sube automáticamente Peach. Por eso primero antes de abrir la puerta ir hacia la derecha. A coger ese del jarrón. Y ahora vamos a por la última. Que es la que tiene el jefe. La última de las esplendoritas. Al jefe hay que saltar cuando no se envista. Justo cuando empieza a embestirnos. O cuando está cerca nuestro. Una de las dos. Y entonces hace el ataque este rápido Peach. Y le podemos golpear. Y hay que hacerlo tres veces. Aquí nos quedamos aquí atrás. Para no caernos por el hueco. Y le podemos dar hacia arriba. Para que no nos golpeen. También hay un hueco. En uno de los lados siempre. Por donde no caen objetos. Igual si saltamos en el momento justo. Podemos golpearle. Cuando nos está a punto de golpear. Es lo más fácil. Hacer el salto. Si contra este jefe. Si es el. Eran otros jefes. Lo que decía antes. Que puedes saltar cuando te empieza a golpear. Pero este no. Este es cuando te está a punto de dar. Y vamos ahora con la tercera vez. Perfecto. Y derratamos al fantasma. Y con esto conseguimos la última esplendorita. Y tenemos el 100% del nivel. Espero que os resulte útil el vídeo. Cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios. Agradezco muchísimo todos los likes. Me gustas. Un apoyo. Muchísimas gracias como siempre a todos. Espero que vaya muy bien. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.